Mercedes-Benz Fashion Week que sucedió acá en Miami hace la semana pasada y hablamos de esto y otras cosas con Bernie Glaser, el responsable de marketing de Mercedes-Benz en Estados Unidos. Bueno, Bernie, una buena semana en Miami. Fasión, vehículos, tecnología, qué combinación para Mercedes-Benz. Oh, es fantástico. Sabemos que tuvimos una buena semana aquí en el Mercedes-Benz Fashion Week, Swim en Miami. Es en realidad la 9ª vez que estamos aquí, es increíble. Sabes, si te preguntes por qué fashion y por qué Mercedes-Benz, bueno, la common thread es el diseño. Es una combinación perfecta para nosotros y para nuestros consumidores. Es el diseño, es todo sobre ser elegante, es sobre ser expresivo, es sobre ser exclusivo. Y este año, hemos trabajado con nuestro diseño de Mercedes-Benz Presentación, Mara Hoffman, y nos mostramos uno de sus diseños en uno de nuestros E-Class cabriolais. Sí, muy colorado, pero no solo es un diseño para el carro, eso se va a los swimsuitos, ¿no? Sí, sí. Así que, nosotros mostramos el diseño de la cabriolais primero en el cabriolais y luego nos mostramos el sábado en el río. Así que en uno de nuestros swimsuitos, sí, absolutamente. Y tú hablabas de la conexión entre el diseño y el fashion y la tecnología, y la tecnología de Mercedes-Benz, yo estoy en la carro y sabes que eres una Mercedes-Benz. Oh, sí. Es la textura de los materiales, la leche, todo eso, así que es una especie de conexión, ¿no? Sí, pero si miras en el interior de la clase de Mercedes-Benz, y te vas a estar llenando, esto es solo de este mundo. Tiene toda la leche, tienes las mejores reuniones en todo el mundo, y luego, si te vas un poco cansado, puedes conseguir un massaje hot stone. ¿En el principio? Sí, o si te vas a ir de la semana de Miami, entonces tienes un massaje hot stone o aromatherapia. Así que nos llamamos el wellness en el río 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 en el río. Sí, y estos tipos de eventos, y has hecho en Nueva York, en el río en el río, ¿no? Mercedes-Benz supports fashion shows en el río en el río en el río. Sí, y es muy importante porque tiene una conexión diferente con los consumidores y con los potenciales consumidores, ¿no? Sí, creo que esto es un buen synergio para nosotros, y como dijiste, Mercedes-Benz es el lead sponsor en Mercedes-Benz Fashion Week en Nueva York. Es Mercedes-Benz Fashion Week en Miami, pero también en el río en el río en el río en el río. En el río 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 en el río, en el río en el río en el río. Así que esto es una presencia global para nosotros. Y aquí en los Estados Unidos, los marketing campaigns han sido muy bien, pero uno que ha causado la atención de la gente, el uno que ha causado la atención de la gente, el uno que ha causado la Super Bowl para la UCLA, es el siguiente gran cosa para Mercedes-Benz. Es una gran cosa, pero es un gran caro. Es nuestra entrada a la marca de Mercedes-Benz, pero la gran cosa es que ha abierto el nombre. Así que esta caro va a ser preciado a $29,900, y esto va a traer nuevos clientes a la marca de Mercedes-Benz, así que es una gran cosa, sí. Sí, y eso va a ser un gran desafío, ¿verdad? Porque cuando la gente ve a Mercedes-Benz, la expectan mucho. Así que cuando te caen en el precio, la gente va a ser preciado ciertas cosas para una Mercedes-Benz car. Y eso es lo que van a obtener. Confío, es una verdadera Mercedes-Benz, todo y todo. We're going to give you a true Mercedes-Benz for $29,900, the new CLA, a very, very sexy car. Well, thank you very much for your time and the experience here in Miami, and I hope to see you soon driving the CLA. Thank you, thank you for having me. Thank you, bye. Ese fue Bernie Glaser, el vicepresidente de mercadeo para acá en Estados Unidos, durante el Mercedes-Benz Fashion Week, donde presentaron no solamente el nuevo CLA, el auto, el modelo nuevo, que va a debutar próximamente acá en Estados Unidos, un modelo que va a empezar por debajo de los $29,000 para el modelo básico. Sin embargo, como pasa con todos los autos, hay muchas opciones y vimos uno que tenían ahí en display, cuyo precio supera los $40,000, o sea, un poquito más de $12,000 en opciones, pero bueno, es un Mercedes-Benz y aún el básico, yo creo que va a llamar la atención de muchos consumidores que se van a poder acercar un poco más a la marca y bueno, experimentar lo que es un Mercedes-Benz. Un evento muy interesante, el Fashion Week, tuvieron ahí, ellos siempre promocionan a un diseñador, en este caso fue la diseñadora de Nueva York, Mara Hoffman, que presentó su colección para el otoño de swimsuits. Así que esa fue la entrevista con Bernie Glaser de Mercedes-Benz. Y no se vayan que cuando regresemos, el Buick LaCrosse 2014 en un test drive por aquí en las calles de Miami. Esto es Auto 060, yo soy Javier Mota. Auto 060, yo soy Javier Mota.